Hallar la razón de esa progresión geométrica de 5 términos. Listo, como es una progresión geométrica, entonces vamos a reemplazar en la fórmula que está ahí en el cuadrito. Primero por acá, este es el último término, en este caso el 1. Igual, ahora viene A1 que es el primer término, que es lo que está por acá, o sea, 625 sobre 16, por la razón que R no lo tenemos, pero sí en el exponente. Como son, dice acá, 5 términos, N vale 5, y 5 menos 1, 4. 4 por acá, 16 que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá, 16 por 1, 16. 625 que está multiplicando se viene para abajo así a dividir. Luego, acá, este número 4 va a pasar como raíz cuarta al otro lado, así. Raíz cuarta de todo lo que está por este lado, así. Ya está. Pero como este 4 era exponente para, se debe colocar más menos. Acá. A ver, 4 números iguales que multiplicados te de 16, 2 por 2, por 2 y por 2. Por eso, 2 es su raíz cuarta del de arriba, ahora debajo. 4 números iguales que multiplicados te de 625, 5 por 5, por 5, por 5, así que es 5 acá. Tenemos acá dos respuestas. La razón es 2 quintos y también menos 2 quintos. Fin. 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 Espana.